El Cantón de Osa cuenta con zonas de gran potencial turístico. En este lugar de la región brunca están bellezas como Bahía Ballena, Uvita o Sierpe, sectores que se convierten en puntos llamativos para el turismo nacional y extranjero. Y esta es una fuente de trabajo para cientos de personas que viven del turismo. Las empresas en su mayoría son pequeñas, de carácter familiar y que necesitan la colaboración de diversas asociaciones de turismo, entre ellas la Cámara de Turismo de Osa. Es bonito porque Osa tiene empresarios muy pequeños, realmente son empresas familiares que son administradas por la misma familia, que se llegan a la Cámara a aprender, a trabajar en equipo, entonces hacemos las cosas muy bien. No nos vemos por estrellas, el que tiene cinco estrellas al que tiene una para nosotros siempre es igual. Siempre y cuando esté comprometido con el ecosistema y la sostenibilidad, nosotros siempre la vamos a apoyar. La ayuda para estos pequeños empresarios es de alta importancia y estas organizaciones les brindan el apoyo para seguir dentro del negocio del turismo. Bueno, le ayudamos a tramitar todos los procesos que son con el ICT, inscribirse y registrarse, es un canal de comunicación, lo que es promoción también, expos como estas que estamos apoyando. Hay bastantes cosas que se pueden aprender. Hacemos una reunión cada dos meses donde nos reunimos todos los empresarios y compartimos experiencias y aprendemos de todo, conociendo nuevos lugares. Uno de los sectores de donde más viaja turismo nacional hacia las bellezas del Cantón de Osa viene desde la provincia de Cartago.